mi primo y yo vamos a reaccionar a jude bellingham el nuevo pisaje de gran matriz centrocampista inglés y a ver qué tal se le da jugar a pulmón vamos a verlo vamos a ver los jovencitos y es la verdad no tiene ni 20 años creo que también nos va a cumplir vamos a ver qué tal se da a jugar al balón pie al fútbol vamos a verlo viene del bolso de la liga alemana vale que no es una liga que tú digas no es una liga lamentable si la liga de madrid por bayern leipzig es centrocampista pero no es bajito en plan no es modric es más alto mide 1,86 es muy alto y muy rápido más más que modric sería como valverde me entiendan como valverde para dejar todo rápido y muy completo y tiene vengan tiene un tiro al y recatando muy bueno el sevilla belingham contra el sevilla la europa la champions locura locura es muy bueno verdad belingham mira 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 es muy bueno y es centrocampista ale quedate con esto es centrocampista no es como arda culer que por cierto sale ya tenía razón de arda culer en el canal no es como arda culer arda culer es extremo de eso por eso hemos visto tantos tiros regates este tío no es delantero este tío centrocampista juega donde juega modric pero vas a ver que este tío está siempre arriba el sevilla que te he dicho el sevilla contra el sevilla hice un partidazo al sevilla lo bailó este tío al sevilla lo bailó mirad el pase mira que pase y gol de brand el pase brutal bueno tú ya te has quedado con lo que te he dicho centrocampista pero este tío está arriba abajo ve está defendiendo ahora está arriba abajo arriba abajo le va a pegar le va a pegar un que pase por favor que pase por favor mira 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 a mí me gusta mucho también te digo ha costado más de 100 millones pero para mí los 100 millones con 100 millones en un cuenta de un centrocampista así lo podrá encontrar ya digo yo que sí pero lo mismo mucho más mayor por ejemplo de brin de brin de brin igual de bueno pero ya el más mayor y brindan es que tiene 19 20 años que pase tacón hasta luego a falta algo ha faltado mirar el paso estamos toma qué bueno es el tío que va bailado toma toma tomas poco para tu casa es que a sevilla aleja sevilla te hizo parte ya se lo veis lo hace viento lo bailó en champions y le va a pegar no creo no no creo que está tan loco no toma y entra madre mía le ha visto la loca eso la ruleta cae eso y como le pegaba la adresa es justo no a tener eso es justo es una pedazo la mala la tabla pala bueno bueno buena definición clave esa por lo que se ve para hacer sus piernas no estamos viendo que bueno si no viene en papel lo voy diciendo si no viene en papel está en la camiseta de madrid peligro está en la madrid por favor esto es el partido antes seguramente toma todo más bailadito toma toma madre mía es joven claro tiene ritmo tiene regate tiene tío sabe quién es un jugador mira a sevilla tío que a sevilla no tiene sentido no tiene sentido estamos viendo que los mejores los mejores títulos a sevilla ahora que lo pienso sabe a quién me recuerda mucho así regateando bueno con las dos piernas morenito centrocampista alto alguien quién te cree que alguien te cree que me recuerda es bien es 100 no es 100 no es alto regateando muy muy bien siendo bueno con las dos piernas centrocampista alto y morenito me recuerda a popa también es verdad me recuerda a popa pero popa cuando era joven popa actualmente nada nada popa ahora mismo no te mejoras a ICO por ejemplo popa este año Alec se ha tirado toda temporada leccionado volvió al final de temporada para jugar un partido y seleccionó popa este año jugar un partido y partido que ha jugado seleccionó el 5 para este año no nada nada pero lo que estamos viendo un highlight de un centrocampista que es centrocampista y estamos viendo que seguramente delantero que seguramente de final mejor que el mejor delantero del equipo que esté viendo la persona este vídeo tú que crees que es mejor tirando bellingham o el delantero de un equipo de segunda yo creo que bellingham yo creo que bellingham yo creo que bellingham para este centrocampista estamos viendo mira que locura como sube el ataque toma y es que además tú lo ves muy alto porque es muy alto no es muy alto pero es que no es nada hay jugadores altos por ejemplo casemiro casemiro con el balón en los pies es un tronco casemiro con el balón en los pies no hace nada estamos viendo que bellingham es incluso más alto que el castemiro y este tío tiene más de las piernas y lo maneja por favor toma y otra vez contra el sevilla es que contra el sevilla no tiene sentido hizo un partidazo hizo un partidazo contra el sevilla y se va a estar en la liga española así que lo veremos que no lo va a contar contra el sevilla este tío hace titular este tío hace titular este no es como Artaguller y Artaguller estábamos debatiendo titular suplente no este tío va a ser titular y tú a quien quitaría ¿Modric, Valverde o Kroos? con Suomeni pero es que Suomeni no han comparecido yo realmente sinceramente quitaría Kroos Kroos es que Kroos está ya frito y lo del Shack opináis aquí quitaría Kroos 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 por lo menos pues sinceramente la verdad lo habré visto da como un sotreo es que a croc tu has visto a croc correr en serio si pocas veces a ver cuando era más jovencito es que croc es el típico de dame el balón que lo paso y ya está dame el balón yo la paso y ya está pero si croc golazos que tiene croc tiene uno golazo de leo el que metió con alemania o sí pero esto no te le gusta más cerca literalmente eso era una falta era una falta el cuadro la tocó para que no penséis falta directa pero la tocaron para nada porque podría haber pegado bueno que te parece ver en el canal es para mí es yo es muy bueno bajo a destinar en madrid y 100 millones tío lo dicho por 100 millones te vas a por de brin con tres más con más de 30 años para mí va a ser titular discutible esta temporada yo yo pienso de hombre te interesa más compra es que con bellingham es que si este tío quiere jugar 10 temporadas en madrid las 10 temporadas él mismo va a rentar su precio con la camiseta de entrada porque la gente vaya a verlo mucho ingleses y este tío va a ser top y si ganas una champions con los vas a recuperar dinero yo creo en madrid y si se vale darle gusto al vídeo si no lo estáis opinad de este fichaje de bellingham en madrid y ya sabéis si dais me gusta y suscribir las mujeres por la calle seguirán como mi primo que no lo dejan en paz